Bueno, en primer lugar, el ministro está contradecido a su mes, hay una reunión. Pero esta visa, que el Stecting Sport Subsidio Aruba está independiente. Si está independiente como el Stecting, ya está tomando la decisión. Pero de caso aquí, el ministro está firmando la carta, que se va a aprobar la placa de gente que se pide, que se manda para el Stecting. Entonces, no solamente sé, el acabo de vista a él, que no está su firma, que se va a dar el documento en el camino a la placa. Pero esta visa, si está o está dirigido, si está o está su documento, y si tiene un cierto número arriba de la esquina. Que bien, me dice, sé que bien, está sacando carta, tomando decisiones como ministro y mandando al Stecting. Que bien, es aquí que acaba el hobby malo, para suposito meter al Stecting aquí. Llega un mes hace de trabajo. Lo que es muy importante está, que la gente, de repente, en nuestra WAC, de parte de la Fracción de MEP, mencionar que se va a pedir un aviso, un sorte de STEM aviso, de quien que no puede pedir, si está de ministro y presidente, y tiene un STEM aviso de una que tiene. Entonces, no está haciendo nuestro trabajo que tiene, cuestionando el gobernante. Si acaso está una instancia que va a pedir una rica en la Cámara, puede ser que hay un tiempo, en que para hoy nos va a votar arriba de la moción. Entonces, está pidiendo extra consejo. Trabalo con el documento en la cantidad, con la prueba y la situación. Y me dice, ministro también, tanto el Gabo como el gobierno, incluso el ministro y el presidente, que va a trabajar digital, moderno, etc. Y me dice, con tantos documentos, que va a estar bien, que no puede ponerlo, y que va a lanzar un templo, que va a hacer cosas, que va a trabajar digital, y no puede haber nunca de forma aquí, porque el trayecto que tiene que tener, no puede estar bien. Lo que nos va a debatir, es que la presencia está, con una muestra de cartas en la WAC, que nos va a dar un hobby, con no solamente tomar lugar mal uso, malversación, fraude, con invoices, placa que voy a usar, para el deportista, que va a viajar, entonces, el director está usando eso aquí, y la esencia está con Andy Cruz, que trata de justificar que la ganancia, en el inicio de septiembre, que tiene malversación, para la entrega, que va a ir a la fin de septiembre. Mientras tanto, la persona que comete a viajar, va a ir, y va a poner arriba, es aquí también, con bien va a tardar, así en el hobby, y sabiendo la situación que tiene. Y hace una historia larga cortico, va a firmar también, para sostener la emoción de desconfianza, contra el ministro Andy Cruz, y me quedó en la WAC, que en la WAC, también queda sin gracia, que tiene prueba, y camina con nosotros como parlamentarios, y tenemos que hacer un trabajo, los de Kiko, el Ministerio Público, las Reyes de la Reyes, y la Partida Judicial, nos tenemos que hacer un trabajo aquí también, para lo que está en nuestra parte, de controlar el gobierno y el gobernante. Los de Kiko, están saliendo a la banda, lo que nos tiene aquí, es suficiente para mandar a la ministra de casa. Para Kiko, para sobre la WAC, hay una prueba de malversación, hay una prueba de que se mete en procedura, que no se mete, como el presidente, mete en instancia, firma de una obra, que nos tiene como esta independiente, y con todo esto aquí, hay un motivo para no sostener la emoción aquí. Gracias.